el día de hoy vamos a visitar la galería de oro la tienda de olga para mostrarles a ustedes sus nuevos ingresos recuerden que está a una cuadra del parque canepa si ustedes pueden guiarse a unos pasos está la galería y hacia la mano derecha está la galería plaza horizonte y la avenida 28 de julio para que tengan mejor información de cómo llegar y vamos a subir al tercer piso que es donde está la tienda de olga bueno voy a empezar mostrándoles por aquí los modelitos que olga ha traído a la tienda recuerden que hay variedad de colores yo les muestro solamente el modelo pero aquí en la tienda hay diferentes colores este es un enterizo miren tiene el detalle de labrado por aquí adelante con estas piedritas y en la cintura también es pegado trae también el mismo detalle que es con elástico y tiene esta caída así es palazo y este modelo está 15 soles luego está este otro vestido que tiene el detalle miren cómo es y este modelo también tiene tiene forro miren este modelo tiene forro es así tipo gaza y también a 15 soles por aquí les muestro este polito en manga cero así en brillos a 7 soles y esta falda en vipiur miren a 10 soles miren qué bonito y también tiene su forma a 10 soles y 7 soles el polito por aquí este vestido sumamente largo miren es así tipo chalice y tiene el detalle tipo corset en la cintura para ajustar este modelo también está 15 soles y este vestido miren por dentro también tiene forrito para que no tengan el problema de que de repente va a traslucir algo tiene su forro y como les digo 15 soles recuerden que de cada modelo hay diferentes colores por aquí esta blusita en manga larga miren tiene el detalle en la parte de los hombros en denim y el resto de estos 100 cuadros tipo leñador el modelo de esta camisa está 15 soles perdón 10 soles 10 soles la camisa esta blusita también a 10 soles miren el detalle que tiene en los hombros caídos y es abierto y por aquí este otro polito blusita que es así larguito en vipiur también a 10 soles recuerden que todas las prenditas de holga son económicos para las personas que son mayoristas igual puedes hacer tus compras de forma individual puedes llevar una prenda dos prendas o tres prendas a partir de tres unidades ya estás llevando por mayor a 10 que igual puedes llevar por mayor o puedes llevar por menos como les digo de tres unidades para arriba ya es por mayor miren este modelito también 10 soles y por aquí hay otro otra blusita miren este modelito es así tipo tool también el precio es de 10 soles es largo miren y en la parte de atrás 60 la viscosa estoy aquí es una talla grande como un lxl también 10 soles y continuamos por aquí miren esta blusa que es larguita miren tiene los detalles de vipiur en la parte de las mangas y en la parte de abajo es off shoulder y lo van a encontrar al precio de 10 soles la gran mayoría de las prendas que holga ha traído están a 10 soles como este otro modelo miren en la parte de arriba tiene el tool así en transparencias con bordado y en la cintura tiene este detalle bordado y esta caída súper linda y de cada modelo que yo les muestro hay en diferentes colores miren este otro modelo que también tiene vipiur y en las mangas también a 10 soles 10 soles todos los precios que les estoy dando es precio por mayor y a partir de tres unidades ya te estás llevando tus prendas por mayor este es otro modelito miren también tiene vipiur el detalle es súper lindo y son tallas grandes también a 10 soles miren cómo es el bordado de esta prenda por aquí hay otro poli vestido que es así larguito pero miren el diseño tiene pedrería brillos en la parte delantera de igual manera el precio es de 10 soles y lo van a encontrar en diferentes colores lo acerca para que lo puedan ver y miren cómo es el color la forma y por aquí les muestro este vestido rojo que es corto pero de la cintura para arriba tiene el detalle de vipiur también con estos pasadores para regular y este vestido está 15 soles por aquí hay otro vestido que es así con dos diseños en color entero y en la parte de abajo tiene rayas tiene también el cinturón para que puedas ajustar y el detalle de los hombros abiertos en material viscosa también a 10 soles por aquí hay otro vestido blanco de igual manera los hay en diferentes colores y este modelito está 15 soles es un vestido sumamente largo tiene forro interno y es vipiur de la cintura para arriba esta blusita que ustedes ven aquí también está 10 soles y miren tiene bordado en la parte delantera y en la parte de abajo es con botones por aquí les muestro este otro modelo de polito que está bien bonito me gustó muchísimo tiene el detalle de las calaveritas en hilos dorados no sé si ustedes pueden notar el detalle de los hilos dorados miren está súper lindo también a 10 soles por aquí van a encontrar esta otra blusa que también es grande a 10 soles tiene para recoger en las manguitas súper fresco para la temporada es una tela en lino la gran mayoría de las prendas es en tela chaliz y en tela lino mire y por aquí hay otro vestido que de igual forma lo van a encontrar en diferentes colores por 15 soles este vestido y por aquí van a encontrar estos vestidos en material piel de durazno tiene los reguladores en los costados y miren este vestido lo van a encontrar por 10 soles es modelo taida y en manga corta este otro modelito también es el mismo material es taida y también tiene los reguladores en la pierna para que puedan ver miren está bonito el detalle y esto es en tiritas y el precio es de 10 soles también y de igual forma los van a encontrar en diferentes colores miren el detalle de estos vestidos para la temporada y este enterizo que es como un chavito en una tela similar al chaliz también a 10 soles y por aquí hay otra blusita blanca con las manguitas así en tul con bordado por 10 soles como les digo chicos y voy a volver a repetir que de todos los modelos que les acabo de mostrar ustedes van a encontrar en diferentes colores más de 10 colores en cada modelito y de igual forma en la tienda pues ustedes van a encontrar una gran variedad de prendas aquí sólo les muestro lo que podemos exhibir pero hay muchísimas más prendas en la tienda así es que ustedes tienen que venir si son mayoristas y pueden venir de forma física pueden escoger sus prendas recuerden también para las personas que son minoristas si quieren llevar para su uso a partir de tres unidades ya estás llevando el precio por mayor por aquí les muestro este otro enterizo miren tiene también el detalle de vipure en la parte delantera con los hombros caídos el precio es de 15 soles y de igual forma los van a encontrar en diferentes colores miren chicos este también es un nuevo ingreso por ejemplo este es un pantaloncito es así tipo pitillo miren en la parte de abajo como es la basta este es un pantalón en tela catania miren el detalle también es a la cintura y miren en la parte de atrás trae elástico y también puedes ponerle tu correa y miren es en tiro alto y tiene un cierre invisible por aquí que no es tan invisible ahí está miren y hay en diferentes colores en la talla s a 10 soles este modelo de pantalón 10 soles miren por aquí hay un verdecito y hay más de 10 colores a escoger chicos van a encontrar el palo rosa camel rojo vino y más este verde está bien bonito y miren cómo es en la parte de abajo es así como un pantaloncito de vestir para la oficina no está bonito y el precio chicos 10 soles donde van a encontrar un pantalón de esta calidad a 10 soles y por aquí miren esta blusita con el detalle de cuello por aquí esto es en gaza miren las mangas y este modelito está 10 soles y hay colores este otro modelito también es en gaza como ven ahí está la talla l miren qué bonito chicos así con esta caída esta tela tiene caída y este modelo también a 10 soles es en manga así larguita miren es hasta el codo más o menos y también hay en diferentes colores miren la parte de atrás tiene este detalle miren cómo es por aquí esta otra blusa que también es gaza miren es el modelo polka dots y también aquí a ver vamos a ver si tiene para recoger no no tiene pero tiene por aquí los botoncitos miren es así con este cuello y miren el detalle que tiene aquí abajo en la cintura es para amarrar chicos y este modelo no lo van a creer 10 soles este modelito 10 soles este otro modelito también es en gaza miren también el mismo estilo polka dots esto si es con otra caída si pueden ver ese manga larga y esto si tiene para regular para regular y lo encojes hasta aquí lo quiere volver manga tres cuartos o lo usas como manga larga el precio chicos 10 soles 10 soles es esta blusa en lo que es gasa este otro modelito de blusa en manga larga este es en chalice también tiene la manguita larga y también es regular la puedes convertir en tres cuartos y es en cuello chinito miren a 10 soles este modelo está bien bonito y es así y tiene el detalle aquí con su bolsito allá si este es un modelo bici miren y este polito que es así en piel de durazno tiene el detalle del cuello es en off shoulder miren es súper escotado y las manguitas son así miren el precio es de 10 soles y en la parte de la cintura tiene elástico para que lo puedas este poner a la cintura más pegadito y en diferentes prints y colores este modelito también es en gasa miren el detalle que tiene en el cuello miren es así en b y tiene por aquí para amarrar y es la manguita corta también a 10 soles chicos 10 soles esta otra blusita es en chalice miren el detalle es manga cero es con este cuellito miren a 10 soles también tiene aquí sus tiritas para que lo amarres y en la parte de atrás es así con este porte olímpico miren 10 soles esta otra blusita también a 10 soles es así en vipure tiene su forrito por dentro miren el detalle también 10 soles chicos 10 soles por mayor esta otra blusa también es en gaza miren el detalle del cuellito también 10 soles es manga tres cuartos y vienen en la parte de aquí también tiene abertura en el hombro por aquí otro modelo también a 10 soles es una blusita que tiene forro interno y en la parte de adelante es así miren miren esta telita sede chicos ya se amolda perfectamente a todo tipo de cuerpitos de tallas 10 soles miren por aquí hay una blusita que está bien bonita es este estilo que tiene las copitas incorporadas miren es en chalice miren el detalle en la parte de aquí a los lados tiene también para que lo regule si lo quiere llevar bien cortito o si no hacía la cintura y en la parte de atrás es con multi agujas miren es en multi agujas así es que esto se adapta fácilmente a una talla sm y el precio es de 8 soles y de igual forma van a encontrar estas capas de hilo miren así es en la parte delantera y atrás es así miren qué bonito y es así la manguita es tres cuartos el precio es de 10 soles chicos 10 soles por aquí este bolerito miren hay colores no el precio es de 10 soles miren el detalle ahí está esta otra blusita también a 10 soles es en en lino miren el detalle como les digo chicos 10 soles este polito en crop top así en multi agujas completamente tanto adelante por atrás es multi agujas miren las manguitas y el precio es de 7 soles por aquí otro modelito de blusa en gasa que tiene los detalles en la manga miren 10 soles también y es así esta blusita miren el cuellito en cuello bebé miren el detalle es gasa también y las manguitas miren estas manguitas el precio es de 10 soles hay colores recuerden que hay colores en todos los modelos de que les mostrar aquí hay otro modelito en chalice así en off shoulder en taida y en la parte de atrás es así en multi agujas y tiene este detalle de rumberito en el cuello y el modelo está a 10 soles chicos 10 soles